A beneficio del Banco de Alimentos, este domingo a las 3 de la tarde en la Plaza de las Banderas se va a realizar un evento de yoga y ayurveda solidario. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Todo bien? Gracias, sí. Muy bien. Bueno, los nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Valeria Dicio. Valeria. Y el mío es Luciana Pareto. La famosa Luciana Pareto. Exactamente, que ya han venido en varias oportunidades y nos han contado, bueno, pero refresquemos un poco de qué se trata el tema de yoga y ayurveda. Bueno, como te contábamos la otra vez, la medicina ayurveda es la medicina tradicional de India y para nosotros los occidentales que vivimos de este lado del planeta es una medicina complementaria. Es una medicina más natural que las herramientas justamente con las que trabaja es la alimentación, la práctica de yoga y el masaje, entre otras terapias. Entonces, bueno, como ayurveda y yoga son ciencias hermanas, siempre nos parece una buena idea poder abrirlo, poder compartirlo y, bueno, prestar el servicio a la comunidad para que lo vayan conociendo y lo vayan disfrutando también. Muy bien. Bueno, ¿y qué va a pasar el domingo ahí en la Plaza de las Banderas? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, nosotros tenemos un pequeño programa, digamos, primero voy a empezar dando una introducción explicando un poco de qué se trata esto de la práctica de medicina ayurveda a través de una charla. Después la nutricionista del equipo va a hablar un poco también sobre la alimentación desde esta mirada de la medicina ayurveda. Y después vamos a ir directamente a la práctica, una práctica de automasaje que la va a dar Luciana Pareto, que es la terapeuta del equipo. Y después, y por último, la práctica o clase de yoga. Luciana, bueno, en esta clase práctica que van a estar brindando, bueno, ¿es necesario saber algo? ¿Se puede ir por simple curiosidad? A lo mejor para conocer un poquito más y engancharse con este tema, ¿no? Sí, nuestra idea siempre es la de difundir el yoga y la ayurveda, que son ciencias milenarias, antiguas y también muy actuales, porque nos sirven a todos, es un conocimiento que no es de pocos, ni de algunos, es para todos. Y nosotros siempre estamos en la tarea de difundirlo para que llegue a todos, a los que más podamos. Porque es una herramienta de autoconocimiento y cuando uno se conoce después puede darse lo que necesita. Entonces invitamos a todo el mundo, todo el mundo, los que quieran, niños, grandes, ancianos, animales, si quieren, nos pasó que iban con sus mascotas, es una plaza. Y no hace falta tener ningún conocimiento, simplemente ir a disfrutar, a pasarla bien. Con ropa cómoda. Sí, con ropa cómoda. Si tenés el mat, porque ya se lloga, lo podés llevar. Y si no, nosotros vamos a llevar también las nuestras. Nada, a estar en compañía también. Es importante compartir estas cosas. ¿A partir de qué hora? A partir de las 15. Si no llueve, nos encontramos en la Plaza de las Banderas. En la Plaza de las Banderas. Y, bueno, ¿qué hay que llevar? Porque se paga, ¿cómo es? Claro, no, en esta ocasión, nosotros cuando hicimos el evento en el mes de mayo, fue simplemente el objetivo era encontrarnos y conocernos, digamos. Ya ahora fuimos apostando un poquito más y le pusimos un fin solidario. Y, bueno, la idea es que hagamos un intercambio a través de un alimento no perecedero que van a ser donados al Banco de Alimentos. Así que también nos va a acompañar la gente de CONIN. Se van a tomar cinco minutos para contar qué es lo que hacen ellos, cómo trabajan. Y, bueno, agradecer, por supuesto, la donación. Bueno, todos los que quieran meterse en este mundo que es maravilloso y sano. ¿Viste? Cuando hoy estamos mucho en la búsqueda. Bueno, es una buena alternativa. Es una buena alternativa para... Volver a los orígenes, ¿no? Un poco es volver a los orígenes. Y para ayudar a los otros. Claro, y ayudar a los demás. Ayudarlos, sí. ¿No? Que es una manera de ayudarse a uno mismo. Sí, sí, totalmente. Valeria, Luciana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. La verdad que es un placer charlar con ellas porque este domingo a las 3 de la tarde en la Plaza de las Banderas, Yoga y Ayurveda Solidario. Un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos, justamente.